¡Nancy! ¡Quiero jugar con vosotras! Puedes jugar con nosotras, Yoyo. Pero primero, trae el cucharón con el que mamá hace la masa de las galletas. Lo traeré, pero después me dejaréis jugar. Muy bien. ¿Para qué quieres un cucharón? Tal vez pueda hacer palanca con él, como mi padre ha hecho con el colchón. Tal vez. No sé, Bri. Mi madre irá pronto a la cocina y se dará cuenta de que la tetera de la abuela no está. Ya, y empezará a hacer preguntas. Preguntas para las que no tengo respuestas. Tengo que quitarme esto de la mano inmediatamente, que es una forma elegante de decir pero ya. Bri, debemos pensar algo rápido. Bueno, nada ha funcionado. No. Pero quizá mi estupenda crema facial lo consiga. Es untuosa. Perfecta para que se deslice tu mano. Mmm, qué bien huele a coco. Mi madre la compró en el supermercado, pero estoy casi segura de que está hecha en Francia. ¡Venga! ¡Lo hemos conseguido! ¡Menos mal! Traigo el cucharón. Merci, Jojo. Pero ya no lo necesitamos. ¡Sacreble! ¡Venga, venga! ¡No nos vayan músculos! ¡No temas, bella esposa! ¡Mamá terminará pronto con eso! Tendrás que decirle que la has roto. No, se me ha ocurrido otra idea. Veréis, lo que tenemos que hacer es pegar la tetera con pegamento. Oh, oh. ¿Bien creéis que se darán cuenta? Sí. Esto es todavía peor. Supongo que tendré que decirle a mamá que he roto la tetera. Y también mi promesa de que la cuidaría. Oh. Podría decir que me siento fatal y sería quedarse corta. ¡Abajo! Y el colchón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi cama de chica mayor! ¡Sí! Bueno, ¿qué te parece, Yo-Yo? Demasiado grande. No me gusta. Pero, Yo-Yo, yo necesito una cama grande porque me está creciendo la cola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mamá? ¿Sí, cariño? He roto la reliquia familiar. Ay, madre. Es que se me cayó el amuleto dentro, fui a cogerlo y se me quedó atascada la mano. No podíamos sacarla. Y cuando la saqué, le di un golpecito sin querer y... ¿Y luego la pegaste esperando que yo no me diera cuenta? Mis más sinceras disculpas, mamá. Que es una forma elegante de decir, lo siento, lo siento muchísimo. Escucha, hija, no te preocupes. Pero, es que te vas a enfadar. No, claro que no. Estas son cosas que pasan. No es demasiado gigantes.